Mucha más información juntos. Sí, por supuesto, como cada tarde. Tenemos que hablar ahora de lo que está aconteciendo en Rusia en relación a la inmigración. Porque aparentemente asistimos a una época en la que se están reforzando aquellos discursos nacionalistas que tienden a repeler a los migrantes. Lo vemos en varias fronteras europeas, lo vemos en los Estados Unidos. Bueno, evidentemente Rusia no queda por fuera de esta tendencia global, o al menos así lo interpreta el director del Comité de Investigación de Rusia, Alexander Bastrikin, que hizo varias declaraciones en una reunión sobre la lucha contra la delincuencia en el ámbito de la migración. De alguna manera lo que se deja entrever es que los migrantes son culpables del crecimiento de la delincuencia. El funcionario de Vladimir Putin aseveró que en sólo cuatro meses los migrantes cometieron 14.000 delitos, ya se los acusa de manera directa. También culpó a los extranjeros de que el número de violaciones haya aumentado en un 40% según datos propios con los que él cuenta y que de alguna manera le sirvió para basarse a la hora de hacer esta gran acusación.